Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Alguien puede levantar las manos. Siento que sufrimos y a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Es cierto que sufrimos y a veces todos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame del fuego, dame del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántate Levántate, levántate La libertad que se está moviendo aquí de una manera Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántate Espíritu Santo, levántate Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántame Te levanta Espíritu Santo, satúrame Te llename del fuego Te dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántate Espíritu Santo, levántate Espíritu Santo, levántate Espíritu Santo, satúrame Lléname del fuego, dame de función Ven y refresca mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Lléname de fuego, dame de tu unción Te quiere fresca mi corazón Toca al que tienes al lado y dile Dios te está tocando El Espíritu te está tocando El Espíritu te está saturando El Espíritu te está levantando Tú llegaste aquí con una expectativa diferente Aleluya, yo no sé que tú llegaste Pero Dios está aquí para levantarte Dios está aquí para ministrarte Espíritu Santo, levántame Lléname de fuego, dame de tu unción Veniré fresca mi corazón Ay, Señor, estaré en su trono Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando en ti y en mí Señor, estaré en su trono Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando en ti y en mí Y los ángeles le adoran Y los serafines cantan Los ancianos todos gritan ¿Qué dicen? Y los ángeles le adoran Y los serafines cantan Los ancianos todos gritan Santo es el Señor Que eres un trono Todo veado de gloria Para darme poder Para darme victoria Que haces tío a tus enemigos Jesús es el Señor Que eres un trono Todo veado de gloria Para darme poder Para darme victoria Que haces tío a tus enemigos Que Jesús es el Señor Que eres tan su trono ¡Aleluya! El Señor está en su trono Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando en ti y en mí El Señor está en su trono ¡Canta iglesia, vamos! ¡Canta iglesia, vamos! ¡Canta iglesia, vamos! ¡Canta iglesia, vamos! El Señor está en su trono Todo veado de gloria Para darme poder Para darme victoria Que haces tío a tus enemigos Que eres tan su trono Todo veado de gloria Para darme poder Para darme victoria Que haces tío a tus enemigos Que eres tan su trono Que eres tan su trono Que eres tan su trono ¡Vamos, cuéntate en esta noche, vamos! ¡Cuándo le dan un grito De alabanza a tres! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Gracias!